hola esto es paulo y su mundo que les hackeaba hoy no se que voy a hacer pero si que tengo una invitación especial entonces para eso voy a hacer magia bueno chicos aquí está cristina bueno pues bueno aquí tenemos cristina que salió también cantando en mi vídeo de cumpleaños que si lo habéis visto aquí los dejo mi vídeo bueno pues bueno hoy no se que voy a hacer pero bueno vamos a ver si hacemos un poco de magia y bueno vamos a hacer las dos juntas así vamos a verlo en los lados porque es que yo no se donde está yo tampoco bueno pues no veo nada mirad son huevos mirad tenemos uno de besitos también tenemos uno de las princesas y otro de LOL y bueno vamos a coger los planes a ver este para mí y este para ti y este lo abrimos entre las dos bueno pues vamos a abrirlo vamos vamos a empezar a abrirlo yo voy a abrirlos por la cremallera y tú y yo por aquí como siempre vale es que como yo tengo la cremallera bueno mejor yo voy a abrirlo lo loco jajaja mirad entonces espera abrimos mirad entonces el mio es de chocolate blanco y por aquí de streguitas negras no eh eh chocolate ya está y tú el mio es de chocolate negro qué rico no inequalities no ¿no? a ver déjame probar chocolate o leche te lo he hecho vale bueno a ver déjame probar y tú prende al tendido mmm 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 . mi huevo es naranja el mio es amarillo que guay bueno pues yo voy a comer un poquito de chocolate blanco y un poquito de chocolate y yo como si chocolate con leche ya tengo la que le tengo en esto esta riquísimo muy rico lo voy a hacer super like toma prueba un poquito bueno vamos a abrir los huevos voy a abrir los huevos la sorpresa vale a mi me ha salido pegatinas a mi me ha salido este que lo tenia lepe pero entonces tu quieres las pegatinas o tu quieres esto quiero esto lo cambiamos si bien por fin tengo pegatinas y yo por fin tengo esto que lo queria tanto tanto porque yo ya lo tengo repetido y ya tiene un montón de estas muy bien bueno chicos ahora vamos a abrir entre las dos el otro huevo el otro huevo el de medio anda sale a mi vamos a acercar a mi un poco o no malo parcial o paula este para ti y este para ti ahora vamos a ver pues paso Vamos a pasarse la marita mágica, toma, que rico, que me te vamos a hacer comer, anda, que es cierto, vamos a ver, venga, parece que son nuestros coches pequeñitos, que bien, lo viene de sobra, porque así cada una puede tener uno, que guay, pero vamos a ver como es primero, a ver si hay que encajarlo o algo. Hay que encajarlo, vamos a ver, hay que encajarlo, bueno chicos, se me ha tocado este coche, un cochecito tan mono, que hay una parte morada y otra roja, ahora vamos a enseñar todo el regalo, bueno pues chicos, a ver, a mi me ha tocado pegadinas, bueno ahora le he tocado a Cristina, pero nos vamos cambiando porque yo lo tenía ya, mirad, Mirad que bonito, el mío, súper bonito. Yo ya lo tenía, entonces se lo he cambiado a ella. Claro, porque ella no tiene ningún regalo, pero sí que no me da. Si le ha gustado el vídeo, da like, suscribiros y dale a la campanita a ti, 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 nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Muah! ¡Gracias!